Música Aunque la mayoría de las personas entendamos y asumamos que la pérdida forma parte de la vida eso no lo hace más fácil los que quedan atrás a veces soportan el peso de la muerte de un ser querido y puede parecer que el dolor nunca termina cuando un ser querido parte al lado de Dios por más que sepamos es lo que esperamos antes de la resurrección es un proceso doloroso y muy difícil de sobrellevar la palabra de Dios a través de las escrituras es un consuelo y una forma de entendimiento del mundo que nos toca vivir la Biblia contiene muchos versículos que consuelan a los de orientes ya sea por lectura o contemplación en privado o como recordatorio para incluir una tarjeta de pésame y es por eso que hoy lo único que puedo hacer es llegar a la familia de Julio César Ibáñez un compañero un hermano de trabajo un hermano en Cristo que Dios te reciba que Dios te reciba hermano mío que te reciba así como tú me recibiste en 2018 que fue como una despedida hermano la palabra en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte ni pena ni queja ni dolor porque todo lo antes pasó en Mateo capítulo 5 versículo 4 felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia y Salmo 34 versículo 18 cuando ellos claman el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias Juan capítulo 16 versículo 22 también ustedes ahora están tristes pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar Isaías capítulo 41 versículo 10 no temas porque yo estoy contigo no te inquietes porque yo soy tuyo yo te fortalezco y te ayudo yo te sostengo con mi mano de victoria Juan capítulo 14 los versículos del 27 a 29 le dejo la paz le doy mi paz pero no como la del mundo no se inquieten no teman me han oído decir me voy y volveré a ustedes si amaran se alegrarían de que vuelva junto al Padre porque el Padre es más grande que yo les he dicho esto es antes que suceda para que cuando se cumpla ustedes crean y por último les dejo este Salmo Salmo 147 versículo 3 sana a los que están afligidos y les venda las heridas a la esposa de Julio sé que me está escuchando que Dios te dé fortaleza entereza para seguir adelante Él solo duerme esperando a nuestro Señor Jesucristo que Dios te dé paz fortaleza y templanza para seguir adelante es un saludo de un amigo y hermano que compartió muchos días en Canal 5 de Televisión Red Universo muchos días de alegría de tristeza que compartimos juntos gracias amigo hermano Julio César tú has partido hoy muy pronto estaremos en el reino compartiendo en lo eterno desde el Reino Unido del Pastor Benedicto Orellana Requena que Dios te bendiga familia Dios los bendiga buenas noches un saludo desde acá de Santa Cruz Bolivia les habla Julio César Ibáñez estamos compartiendo acá con todos los compañeros ex compañeros de Canal 5 Red Universal la verdad que es una amistad muy grande que estamos conservando desde hace más de 30 años y bueno agradecidos con Dios por todas las bendiciones que hemos estado recibiendo también agradecidos con Dios por la presencia de nuestro hermano amigo Benny Orellana que está compartiendo acá con nosotros saludo a todo el Ministerio de Vida allá en Inglaterra que Dios los bendiga sigan adelante nosotros de acá vamos a estar orando apoyándolo para que Dios los bendiga saludo a todos saludos a don Roberto Richard un gusto saludarlo a don Roberto después de tanto tiempo que no sabemos de usted el otro día vimos una foto en el Whatsapp y la verdad don Roberto saludarlo un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga a todos gracias